Tenía que definir si confirmaba, si revocaba, si aumentaba, si reducía las condenas y las absoluciones que había dispuesto un tribunal oral cuando analizó el encubrimiento al atentado terrorista a las sedes de la DAIA y la AMIA. Allí estaban imputados, o están imputados, el ex juez federal Juan José Galeano, los fiscales federales Emon Müller, José Barbaquia, el entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja, el fallecido presidente Carlos Menem, que fue sobreseguido justamente porque falleció, Hugo Anzorregui, que era el titular de la CID, bueno, varios. Allí, tanto las fiscalías como las querellas buscaban que la sentencia fuese revocada. Pero bueno, lo cierto y lo concreto es que la Cámara Federal de Casación Penal nos sorprendió, no solo opinando sobre este caso concreto, sino también como que se explayó, incluso incluyendo el atentado a la Embajada de Israel. Vamos a hablar sobre estos temas con el doctor Sebastián Basso. Él es el titular de la UFI AMIA. Doctor Basso, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Gracias por atendernos como siempre, doctor. ¿Y usted se sorprendió también, como todos nosotros, con los fallos de la Cámara de Casación o no? A ver, en lo que respecta a mi función, que es investigar el atentado a la AMIA, el voto del doctor Maí, que es cuando absuelve a Carlos Peseldín, es un voto donde se explaza sobre el atentado, que es el punto donde sí, ahí, quedé más sorprendido. Ajá, ajá. Y cuéntenos, doctor, ¿ustedes pueden apelar esta decisión o ya es un caso que terminó? Los fiscales que están interviniendo en ese caso tienen todavía tiempo para analizar si pueden apelar o no la absolución de Carlos Peseldín y todas las condenas y absoluciones que se dictaron en los otros casos que tienen que ver, digamos, con las irregularidades que se cometieron durante la investigación del caso. Todavía están a tiempo de apelarlo. Ajá. ¿Y hasta cuándo? Y no me acuerdo bien los plazos de los días, pero tienen un par de días más. Tienen que, en realidad, no es apelar, sino tienen que analizar si hay algún tipo de arbitrariedad o cuestión federal, porque la última, la única instancia que queda es la Corte Suprema. Claro. Y uno tiene que saber que para que la Corte Suprema tome un caso, tienen que darse requisitos muy excepcionales. En este caso habrá que ver si se dan esos requisitos muy excepcionales o, en definitiva, es un caso que ya termina con el fallo de la casación. Casación normalmente fue benévolo con los imputados, porque a todos prácticamente les redujo la condena. Galeano estaba condenado a seis años y se la redujeron a cuatro. Los fiscales también a dos. Te digo, el Ministerio Público, para no personalizar, el Ministerio Público en general, ¿se siente perjudicado o no? ¿Con necesidad de apelar o no? Porque hay veces que ustedes dicen, bueno, yo pedí cinco años y medio y le dieron cinco años y es más o menos lo que yo tenía en mente y no voy a apelar. Ahora, si ustedes pidieron 25 y absolvieron, seguro que van a apelar, digamos. Una cuestión es la cuestión técnica, lo que puedan apelar los fiscales y otra cosa es el mensaje que se le da a la sociedad. Estamos hablando de un caso que fue declarado de lesa humanidad y las condenas que se ponen son condenas que no se compadecen con esa declaración de lesa humanidad. Pero bueno, eso lo tendrán que decir los fiscales que están en el caso y eventualmente la Corte Suprema. Claro, claro. Ahora, charlando con varios colegas suyos, no colegas por fiscales, algunos fiscales, algunos jueces y también algunos letrados, me decían, y el fallo se excedió. A ver, ¿cómo pueden opinar de una causa en donde la Corte tiene competencia exclusiva y originaria, como es el atentado a la Embajada de Israel, y cómo pueden opinar sobre las necesidades o aconsejar a otros poderes qué es lo que tienen que hacer? ¿Se extralimitó la casación en esto? Primero habría que ver, porque el fallo lo firman tres jueces. De los tres jueces, el voto que más habla es el de un solo juez, el doctor Maíquez. Los otros dos jueces no se extienden en esas consideraciones. Hay jueces que tienen la práctica de extenderse en los fases, en cuestiones teóricas y en análisis que no hacen propiamente a la resolución del caso. No es una práctica que hacen todos los jueces, pero bueno, a veces la Corte Suprema también lo hace, los jueces lo hacen, están dentro de la lógica de algunos magistrados. No es lo que yo haría, pero bueno, hay jueces que lo hacen. Bueno, a ver, para que la gente entienda de qué estamos hablando, la casación llegó a la conclusión de que la justicia, que los atentados a la Embajada de Israel y a la sed de la DAI y la AMIA fueron ordenados por Irán y ejecutados por el Jezbollah. Declaró que son delitos de deshumanidad y por lo tanto son imprescriptibles, pero además dijo, bueno, los jueces que tienen a su cargo algunas causas conexas, algunas causas vinculadas a estos atentados, que se avance con mayor celeridad. ¿Esto le tiene que llegar a usted, al doctor Rafecas o no? Sí, bueno, no es vinculante. Ya le digo, son opiniones que puede invertir cualquier ciudadano también. Igual con el caso de la investigación del atentado, lo que hizo el doctor Maíquez es tomar la postura de la Fiscalía y avalarla. Lo que dijo el doctor Maíquez es ni más ni menos lo que viene sosteniendo la Fiscalía desde la época del doctor Nismo. Nosotros en la Fiscalía se ha avanzado lo suficiente como para afirmar que hay pruebas por demás bastas como para afirmar, primero, que fue un atentado terrorista, segundo, que ese atentado lo hizo Jezbollah. De eso no tenemos ninguna duda la Fiscalía y por eso avanzamos en ese sentido. Y tercero, que Jezbollah, que también es de público y notorio, es un títere de Irán. Es decir, Jezbollah no es una organización que piensa por sí misma. Piensa por el dinero que le da Irán y no hace ni más ni menos de lo que la República, los que gobiernan la República Islámica del Irán, decidan. Entonces, esas tres afirmaciones que hoy, lamentablemente, por lo que sucede en el mundo, ya son notorias para todos, ninguno, ni siquiera Irán y Jezbollah lo niegan, está más que claro. Y que los atentados de la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA están vinculados, también está probado. Entonces, eso hay que, más allá de lo que se pueda decir, de la opinión del juez o no, hay pruebas más que suficientes y además es de público y notorio. Es decir, es algo que leemos los diarios y sabemos que Jezbollah actúa en el mundo cuando Irán se lo dice. Jezbollah no piensa. Jezbollah ejecuta. Entonces, eso hay que recalcarlo. Y también hay que señalar que hay pedidos de capturas vigentes que algunos pueden llegar a prosperar los juicios. Por ejemplo, el de una persona, un libanés, que se nacionalizó brasileño y que la fiscalía pidió su enjuiciamiento y Brasil no aceptó mandarlo a la Argentina, pero sí aceptó analizar si lo va a juzgar o no. En este momento estamos esperando que Brasil comience el juzgamiento de este ciudadano brasileño en base a las pruebas que le vamos a mandar desde Argentina. Yo recuerdo, corríjame si me equivoco y si mi memoria me falla, pero incluso el juez federal Canicova Corral ya hablaba de la instauración de juicios en ausencia. ¿Se logrará en algún momento? Hoy, si ustedes quisiesen, ¿podrían proponer algo así? Porque en el fallo de casación esto lo proponen. Es una discusión teórica. Es decir, los fiscales somos fiscales que no estamos sometidos a la ley. Si el Congreso argentino considera que hay que hacer juicios en ausencia, pues haremos juicios en ausencia. En la medida que ese juicio, la ley que salga eventualmente se ajuste a la Constitución. No hay un solo juicio en ausencia. Hay varios modos de hacer juicios en ausencia. Habrá que ver la experiencia extranjera, tomar la mejor experiencia, y después ver cuáles son los efectos prácticos que tengan esos juicios en ausencia para la Argentina. Uno de los juicios en ausencia que se puede hacer tiene que ver con la reparación patrimonial. Es decir, de que todos los bienes que tengan los acusados y las organizaciones vinculadas a estos delitos de gran impacto, puedan ser decomisados por el Estado argentino. Ese juicio en ausencia, entre comillas, se puede llegar a realizar a través de una ley de extensión de dominio, por ejemplo. El gobierno reforzó la seguridad en embajadas, en aeropuertos, justamente después del fallo. Fueron por protocolo, por las dudas, digamos. ¿A ustedes también les reforzaron la custodia y todo eso? Nosotros tenemos la custodia virtual, y por otro lado somos funcionarios que estamos habituados a tener un nivel de riesgo y un eventual nivel de amenaza que hace que trabajemos con siempre alerta. Igualmente la Procuración ha dictado recientemente un protocolo para custodia de funcionarios judiciales que en caso de ser necesario lo vamos a aplicar. Doctor Sebastián Basso, fiscal federal de Morón y además el titular de la UFI AMIA, gracias como siempre, buen domingo y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Marcela, a vos por comunicarte con nosotros. Gracias.